De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Avanzando, avanzando en este mes Así es, y ya estamos más tranquilos Ya hemos estado viendo con este Lucas Esa primera parte, como nos va hablando la Virgen Y hoy día vamos a hablar de Nazaret Ese lugar que donde nació Jesús Que ojalá seamos todos ese hogar de Jesús Que Nazaret sea nuestro ejemplo de vida Mira, Nazaret, la vida común y ordinaria De los hombres y mujeres de la familia Allí vivió Jesús con su padre y con su madre Allí vivió en una familia Jesús podría haber venido ahí Solo haber aparecido tenía todo el poder Pero no, se hizo hombre Como tú y como yo Vino una familia Para bendecir a la familia De un hombre y una mujer Nos creó Dios Para que nos complementemos Hoy día quieren destruir todo No, la familia Hermano, hermano querido Que hoy día Hoy día pensemos Y defendamos la familia Muchas familias destruidas Muchas familias destruidas Una pena, una pena Pero no porque eso Están destruidas Porque pasaron cosas Que había que hacer Va a ser esa la ley No, la ley es Luchar por la familia Ayudar a las familias Que han sido destruidas Que han estado separadas Ayudarlos Para que salgan adelante Pero también ayudar Para que antes No suceda Ayudar a la familia Antes Para que no haya destrucción Después dice Jesús lleva la vida común De los hombres La vive Nada lo distingue Es nuestro compañero Es la humildad Él Ahí como niño Ayudando a la mamita virgen Ayudándola Haciendo la cama Yendo a buscar agüita No, como aquí Que alegan Ay, ¿por qué me mandas a mí a buscar agua? Cuando lo dijo Que tiene que hacer el niño Abrir la llave Jesúsito Tenía que pescar ¿No es cierto? Su baldecito Ir ahí a buscar agüita O sea, lo hacía Igual que tú Ya Tiene que haber caído Juzgado Todo Igual a nosotros Menos en una cosa En el pecado Pero pasó por todo Así que Un niño En Nazaret Común y corriente Jesús En Nazaret ¿Qué es lo que hacía? Ejercía la vida Ejercía la vida De trabajo Su papá ¿Qué es lo que era? Carpintero Imagínate a Jesús Trabajando Ayudándole a coser Los muebles ¿Cuántas veces se tiene que haber Clavado Con el martillo Su dedito? Bueno, imagínatelo así Ese es el Jesús De Nazaret Así que Hermano Hermano Querido Ese es Ese hombre Maravilloso Que pasó por todo Por eso sabe ¿Para qué? Para que tú Puedas Estar ahí Para que tú Puedas Salir Adelante Así que Nada de que pensar De que es así Que no me entiende No Él Te entiende Y para que mejor Te entienda Lo que hoy día Nos cuenta Lucas ¿Qué pasas tú y yo Todos los días? Él también lo pasó Las tentaciones Hoy día En Lucas 4 Nos dice La siguiente En todos esos días Dios Jesús no comió nada Y al final Sintió hambre Y el diablo Le dijo Entonces Si eres el hijo De Dios Dí a esta piedra Que se convierte En pan Y Jesús Le respondió Está escrito No solo de pan Vive el hombre Palabra de Dios Aquí está Cuántas tentaciones Tenemos nosotros Le hemos dicho Que la tentación No es pecado Es pecado Cuando yo Consiento en la tentación Pero si yo Como Jesús Le dice ¿Cómo no voy a tener Hambre? Si a uno No dicen eso Habría mucho Sí, 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 sí Y empezamos a comer Pero Jesús Le dice No se deja Vencer Por la tentación No solo De este pan Vive el hombre Sino a la palabra De Dios Que él estaba Alimentado De esa palabra Por eso Pudo vencer Y este ejemplo Para nosotros De hoy día Alimentémonos Con esta palabra Para que Para que podamos Vencer las tentaciones Que nos llegan Día a día Así que Así que Hermana Que le vamos a decir Hoy día Señor Ayúdame A orar Para vencer Las tentaciones Las tentaciones Las tentaciones Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.